Tras cinco semanas consecutivas de subidas, los carburantes rompieron su tendencia al alza en la semana de la primera operación de salida de verano. Fue una buena noticia. ¿Qué precio van a tener los combustibles lo que queda de verano y hasta final de año? Por otro lado, el Parlamento Europeo prohibió el pasado mes de febrero la venta de coches nuevos con motor de combustión a partir del año 2035. Cambio ante el que surgen numerosos interrogantes sobre las alternativas. Coches eléctricos impulsados por hidrógeno o también el combustible sintético parecen las tres opciones, pero hay alguna más. Lo vamos a ver ahora mismo con Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, aquí, en El Foco. Bienvenido Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un auténtico placer tenerte aquí de nuevo para analizar las previsiones que tenemos para este verano e incluso hasta final de año. ¿Cuáles son esas previsiones? Porque, por ejemplo, en el diésel aparentemente son buenas. Lleva 21 semanas por debajo del precio de la gasolina. Sí, creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Lo que pasa con el mercado del refino es como esta manta con la que te echas la siesta, que nunca te acaba de tapar del todo, ¿no? Porque si te tapas el pecho te deja los pies al aire y viceversa. Claro, el año pasado, como había escasez de diésel y había unos márgenes de refino de diésel tan elevados, pues todo el mundo se puso a producir diésel como locos. Eso ha hecho que haya suficiente suministro de diésel a nivel mundial. Además, mucha oferta. Además, que la demanda tampoco es que haya sido excesivamente alta. Pero, claro, ahora hemos empezado a tener problemas con la gasolina. No demasiado graves porque la demanda, como digo, está bastante relajada. Pero, bueno, eso hace que estas la foto normal en España, por ejemplo, con los impuestos más bajos para el diésel, lo normal es que el diésel esté por debajo de la gasolina. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Podemos pensar que vamos a pasar un verano relativamente tranquilo? O el hecho de que haya las tensiones que hay a nivel internacional, el hecho de que China sea el quinto productor y tenga intereses ahí también, puede cambiar un poco el escenario y puede de nuevo altar los precios. Ya nos merecemos un verano tranquilo, después del COVID, que duró bastante, después de los 20 céntimos, nos mereceríamos un verano tranquilo. Hombre, a ver, se prevé cierta estabilidad como la que hemos tenido toda esta primavera, que es verdad, que llevábamos varias semanas con la gasolina al alza, pero luego si tú vas al dato fino y estaba subiendo medio céntimo, cosas así, ¿no? Es decir, estaba prácticamente plano. Parece que todo el mundo creía que la segunda mitad del año iba a seguir más o menos así. Pese a los esfuerzos de los países productores, sobre todo Arabia Saudí, en recortar la producción para que subiera el precio. Lo que querían, sobre todo, era frenar ese descenso que se estaba produciendo y establecer un suelo que parece que se encontró 75 dólares por barril. Y más o menos los productos ya refinados moviéndose en consonancia. Claro, ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando es que el precio está subiendo. Parece que Arabia Saudí por fin ha logrado cerrar el grifo exactamente lo que necesitaba para que el precio subiera un poquito, sin desmadrarse, pero que subiera un poquito. Así lo está viendo la administración Biden, que ya está diciendo que en la segunda mitad de año vamos a tener los precios más elevados porque vamos a tener más demanda que oferta, tanto de crudo como de productos refinados. Las reservas estratégicas de Estados Unidos están bajo mínimos. Se está jugando toda una partida de ajedrez a nivel mundial. Claro, por eso digo todos los intereses geopolíticos que hay. Sí, entre Estados Unidos y China, sobre todo, con sus respectivos aliados. China, sin hacer demasiado ruido, hasta hace no mucho era muy deficitaria en petróleo y ahora prácticamente cubre la mitad de su consumo con lo que produce. Es el quinto productor mundial de petróleo. Esto lo está haciendo con el petróleo, pero también con otras fuentes energéticas. China ha dado absoluta prioridad a su seguridad de suministro y a su independencia energética. Y está trabajando para ser independiente. Sí, casi siempre hay que fijarse en lo que hace China. Y nosotros, en cambio, pues damos pasos en el sentido contrario. Hay varios ejemplos ahora mismo relacionados con los combustibles, digo. Sí, yo no entiendo demasiado bien la política energética de la Unión Europea, consistente básicamente en ir dándose tiro en el pie tras tiro en el pie. Como digo, mientras China asegura el suministro de energía de todas las fuentes posibles, la Unión Europea es justo lo contrario. Es imposible abrir una refinería en la Unión Europea, con la falta que nos haría. Hace un par de semanas hubo algún problema en Holanda, un incendio, una refinería en Rumanía, dos cositas así y tal, y ya resulta que todo el mundo se asustó porque el mercado es tan estrecho entre oferta y demanda de combustibles refinados que en cuanto hay una pequeña cosa ya trastoca todo. Oye, uno se pregunta por qué nosotros que producimos etanol no utilizamos el etanol. Y fíjate, sin embargo, lo que exportamos a Francia, los franceses tienen etanol mucho más barato y nosotros podríamos recargar nuestro coche o poner un combustible que nos permitiese tener una economía mucho más saneada. Esta es una gran batalla y una reivindicación casi histórica, puedo decir, de CES, de las estaciones de servicio que están en manos de pequeñas y medianas empresas. CES pertenece a la Asociación Española de Biotanol y desde la Asociación Española de Biotanol venimos reclamando precisamente esto que tú dices a la administración, porque no copiamos lo que está haciendo Francia. En Francia, donde se vende E85, es decir, 85% de biotanol y 15% de gasolina de origen fósil en casi 4.000 estaciones de servicio, con una exención fiscal que hace que llenar el depósito de un vehículo con E85 sea prácticamente la mitad que hacerlo con gasolina. Imaginemos lo que sería aquí llenar un depósito de un utilitario por 40 euros o algo así. ¿Y por qué no se hace eso? Además es que lo producimos nosotros y se lo exportamos a Francia. Correcto, sí. España exporta prácticamente la mitad de su producción de etanol y principalmente a Francia. En España se da justo el caso contrario. Cuanto más renovable es una gasolina, más impuestos paga. Es algo que no logramos entender, pero es así. ¿Vosotros eso os habéis reunido con el gobierno para hablarlo? Sí. ¿Y os han dado una respuesta de por qué eso? Ya que vemos a ministros con bicicleta para hacer la fotografía, podríamos decir que lo que conviene también es facilitar y no cargar impuestos a lo ecológico. En la administración hay unos funcionarios y unos técnicos excelentes, los mejores. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo explicamos a los técnicos de la administración y lo comprenden e incluso nos dan la razón. Pero es que hay un escalón político y subir ese escalón político y hacerles ver que una transición energética sostenible en los pilares de sostenibilidad económica, social y por supuestísimo medioambiental. Pero en esos tres pilares y sin que falte ninguno es imprescindible y ellos no lo entienden y ellos tienen una única apuesta. Nosotros se lo hemos dicho a la administración. El primer consejo de ministros de esta legislatura decretó la emergencia climática. Bien, nosotros estamos de acuerdo con eso y estamos tomando medidas para luchar contra el impacto que nuestra actividad tiene en el medioambiente. Esta misma semana hemos firmado nuestra adhesión a la alianza por el biometano. Queremos suministrar biometano en nuestras estaciones de servicio. Somos miembros de la Asociación Española de Hidrógeno. Somos miembros de la Asociación Española de Biotanol. ¿Apostáis por la sostenibilidad? Efectivamente, que apostamos por la sostenibilidad desde el prisma de la neutralidad tecnológica. Nosotros suministramos energía para la movilidad. No tenemos un pozo de petróleo debajo, nos da igual qué suministrar. Queremos garantizar la movilidad de nuestros clientes. Que se llenan los depósitos. Y que se llenan al mejor precio. Bueno, pues lo que hace la administración es decir, hay una emergencia climática, pero ojo, solo podemos luchar contra esta emergencia climática en el plano de la movilidad con el vehículo eléctrico. Y nosotros le decimos, vamos a ver. Hay más alternativas. Esto es como decir que se está hundiendo el Titanic, pero que solo podemos achicar agua con un determinado modelo de cubo. Tenemos muchos cubos para achicar agua y no nos deja la administración. De hecho, pero cuando vosotros le trasladáis estas diferentes opciones, que ahora veremos los ecocombustibles, unos más cuestionables que otros, ¿qué os dicen? O sea, ¿tú crees que no lo entienden? ¿Crees que no les gusta y lo rechazan porque no les convence? O sea, ¿cuál crees tú que es el fundamento para que se rechace de plano? No lo sé. O se vete, o no sé. Yo soy una persona que le encanta dialogar. Y yo cuando empiezo a intentar dialogar con alguien y esa persona con la que intento dialogar me dice, sí, vale, pero el punto de partida es este y es indiscutible. Pues hombre, yo ya sospecho. Ya no hay nada que negociar. Claro, o sea, ¿por qué no se pueden discutir las cosas? ¿Por qué hay que dar las cosas por supuestas y por hechas? Déjame que te diga otra cosa con respecto al biotanol. Dentro de la UE27, 18 países, cuando tú echas gasolina en tu coche, ya lleva un 10% de etanol. En España, 18 de 27, en España, solo tiene un 5% de biotanol. Bueno, si subiéramos de ese 5... Frente al porcentaje que estamos diciendo de Francia, que fíjate lo que hace que los proyectos... Si subiéramos, simplemente con subir de ese 5 a ese 10%, que podríamos cubrirlo prácticamente con la producción nacional, la reducción de emisiones de CO2 que se conseguirían serían equivalentes a eliminar de la carretera 511.000 coches con motor de combustión interna. Esto lo podríamos hacer mañana. Sí. Y no lo queremos hacer. Yo no sé, hay veces que da la sensación de que la administración dice cuanto peor mejor, porque podríamos ir dando pasos, podríamos ir utilizando biocombustibles avanzados, renovables, que dieran una oportunidad a nuestro campo, que juntaran agricultura e industria, que fijaran población en nuestro entorno rural. Y esto no se quiere hacer. Yo no entiendo. Absolutamente increíble. Nos vamos con los ecocombustibles, entonces seguimos por ahí. Y lo que tenemos es las opciones, por un lado, de los combustibles sintéticos, que hay unas perspectivas de precio muy altas y aunque hay compañías de alta gama que están apostando por ellos, la verdad es que están muy poco desarrollados de cara a los coches, ¿no? Y los costes se dispararían, parece. A ver qué nos dices tú. Y luego están los ecocombustibles, que son biocombustibles, ¿no? Y que es aquello de lo que nos estabas apuntando, Marco. Sí, tenemos, por un lado, biocombustibles avanzados, por otro lado, ecocombustibles producidos a partir de residuos, que es una opción muy interesante también y que tiene un gran encaje dentro de esta política de economía circular. Por otro lado, vamos a decir, la gasolina de laboratorio, ¿no? Al final, entonces, una cadena de hidrocarburos en un laboratorio. Es verdad que los costes de cada una de las opciones no son los mismos. Es verdad que para unos hay disponibilidad ya, para otros todavía hay que pagar una curva de aprendizaje, pero llegará y estoy seguro que llegará. Lo que nosotros decimos es, bien, dejemos que la industria investigue, dejemos que la industria invierta. La industria está dispuesta a invertir, pero para eso que necesita, necesita seguridad jurídica. Son inversiones de miles, cientos y miles de millones de euros. Y vamos a decir que estos combustibles ayudan a la descarbonización, porque son combustibles líquidos bajos en carbono. Por supuesto. Con lo cual, estar abierto a eso, a que se desarrolle, pero con seguridad jurídica, es una buena opción. Es que no es solo que sean bajos en carbono, es que hay algún tipo de ecocombustibles que incluso son sumideros de carbono. Es decir, si analizamos el ciclo de vida completo, el resultado en carbono es negativo, porque, por ejemplo, en determinados biocombustibles, durante la vida de esas plantas, que luego se utilizan para hacer ese biocombustible, han absorbido más CO2 del que luego finalmente emiten. Por lo cual, el ciclo es negativo. Se utilizan, como decías tú, residuos forestales, agrícolas y también CO2 capturado. Correcto. Pero para esto es necesario quitarnos las orejeras y ponernos las gafas de la neutralidad tecnológica. La industria ha demostrado sobradamente que es capaz de competir, de innovar y de sacar al mercado productos que son fantásticos. Pero claro, hay que desatar las manos de la industria para que pueda hacerlo. Voy a anunciar aquí en primicia, contigo, que en septiembre vamos a organizar en la sede del Parlamento Europeo, CES va a organizar una jornada sobre la transición energética, nosotros le hemos llamado, que Europa merece y necesita, donde vamos a citar a todas las organizaciones empresariales que representan el mundo de la energía, cada una en su ámbito. Va a estar gente de la Asociación Europea del Gas, del Hidrógeno, del Biotanol, de los combustibles. Queremos que esté también gente de la movilidad eléctrica. Van a estar los concesionarios de coches a nivel europeo y allí vamos a sentarles en la casa del pueblo europeo, que es el Parlamento Europeo, para que debatan y para que expliquen cuáles son las diferentes opciones que hay para descarbonizar la movilidad. Creemos que esto hace falta. Nos da rabia tener que hacerlo a nosotros, una organización empresarial que al final representa a sus asociados, porque debería hacerlo la administración, aprovechando esta presidencia de turno del Consejo. Pero la administración no lo hace, porque está enfocada únicamente a una alternativa y eso es lo que nosotros no entendemos. Sin duda este paso que vais a dar es interesante. Hablaremos entonces, Nacho, cuando vuelvas de allí, para que nos cuentes bien cuál ha sido el sentir estando ahí. Pero las expectativas no parecen muy buenas, con todo lo que me estás diciendo. O sea, ahí tenemos los combustibles sintéticos, los biocombustibles también. Pero si no se investiga más, van a tener precios muy altos por otro lado. Mientras no se investigue, se desarrolle más. Y además, si no se les permite. Sí, el tema del precio habría que verlo. El tema del precio habría que verlo, porque esto como todo... Se está hablando que llegaría a tener 2-3 euros. Sí, primero cuando se habla de esos precios, yo miraría a ver quién está diciendo que va a tener ese precio. Porque normalmente detrás de esas organizaciones que dicen que va a tener ese precio, esta financiación de estados que viven de vender petróleo y gas de origen fósil. Con lo cual, tengamos cuidado con las fuentes. Eso es lo primero. Segundo, bien, pero dejemos investigar. Es muy importante lo que va a pasar dentro de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha, el 31 de diciembre de 2025, es la que se ha impuesto las propias instituciones europeas a la Comisión para que elabore un estudio de ciclo de vida completo de las energías y los vehículos, los vehículos y las energías que los impulsan. Ahí vamos a ver cuál es la huella de carbono exacta de la cuna a la tumba de un coche eléctrico, de un coche con motor de combustión, de un híbrido enchufable, un híbrido enchufable, un turismo con pila de combustible de hidrógeno, alimentado por biometano, etc. ¿Cómo se haga ese informe? ¿Quién haga ese informe? Va a ser crucial para ver qué sucede con la automoción en Europa en los próximos años. Y sobre todo, para ver si los ciudadanos vamos a poder tener coche o no. Nacho, que cualquiera que haya visto la entrevista, le ha quedado clarísimo. Y espero que lo vean muchos políticos porque también va a poner luz sobre qué deberíamos hacer, los pasos que deberíamos seguir. Y en cuanto a lo que tenemos ahora mismo a los combustibles, nos quedamos con este periodo de más o menos, que podemos vivir una relativa tranquilidad este verano, sabiendo que a final de año, como tú decías, Arabia Saudí ha apretado bien, entonces las perspectivas son que termine subiendo. Nosotros esperamos cierta tranquilidad. Es verdad que los precios siguen siendo inasumiblemente altos. Bueno, porque están bastante más altos que en 2020, 2021. Lo que pasa es que venimos de unos precios tan altos que decimos, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Porque ¿cuánto más alto está que en 2020, 2021? Que fue subiendo progresivamente. Claro, la gasolina está como 40 céntimos más cara que en 2020 por estas fechas y el gasolio casi 60 céntimos más caro. Entonces, son unos niveles de precios... O sea, que estamos contentos porque estamos menos mal dentro de lo mal que estamos. Claro, hemos normalizado unos niveles de precios que en cualquier otro momento nos habrían parecido escandalosos. Lo que pasa es que, claro, como venimos de máximos históricos el verano pasado... Tú sabes aquello de la gradualidad, ¿no? Sí, correcto, correcto. Porque cuando te van poco a poco martirizando llega un momento en el que lo has asumido, que así no te has dado ni cuenta, ¿no? Es más, si te bajan un poquito, aunque estás muy mal, es lo que nos ha gustado. Yo esta mañana he repostado diésel a 1,44, que no es un mal precio. En la estación de servicio asociada a CES, por supuesto, no es un mal precio, pero es verdad que es que en julio de 2020 lo está repostando a poco más de un euro. Es un buen precio si comparas con la gasolina también y con hace unos meses, pero si miramos con hace dos años, mal. Muchísimas gracias, Nacho. A vosotros siempre, a ti. Un placer siempre escucharte y ver cómo nos pones luz en este tema que nos interesa tanto a todos. Le espero de nuevo aquí, la semana que viene, de nuevo en El Foco con otro tema interesante. Hasta entonces.